Ya casi, Mac. Mira. Casi llego. Casi, casi. ¡Liso! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Mato a Logan! ¡Mato a Logan! ¡Estamos perdidos! ¡Gobiérnate, Mac! ¡Dalo, el pánico me relaja! Mac, saldremos de esta, ¿ok? Tenemos que ser optimistas. ¿Optimistas? ¿Cómo podemos ser optimistas ahora? ¡No tengo idea! Pero si entramos en pánico, jamás saldremos de aquí. ¡Eso es así! ¿Así qué? ¡Lo que estás haciendo! ¡Sigue haciéndolo! ¡Háblase! ¿Esto? ¡Sí, Mac! ¡Funciona! ¡No se puede apretar la esperanza! ¡Sí podemos, Mac! ¡Ya la gané! ¡Sígueme el paso! ¡Sígueme el paso! ¡Sígueme el paso! ¡No se puede! ¡Sígueme el paso! ¡No se puede apretar! ¡Sígueme el paso! ¡Ah!